Esto es un verdadero reguero de pólvora. Estamos ante una situación de crisis, de miedo. El coronavirus se encuentra en todos lados. Más cerca de lo que creemos, según la siguiente historia. Este 23 de abril dieron a conocer que una mujer de 83 años había muerto de coronavirus en Ciudad Victoria. A través del comunicado de prensa de rutina, la Secretaría de Salud informó que se había registrado el primer fallecimiento en la capital a causa del COVID-19, así como el contagio de siete personas más, que sumadas a las anteriores daban un total de 40 contagiados en la capital del estado. Revisando las redes sociales, dimos con una publicación de una joven que asegura que su mamá fue la enfermera que atendió en el Issste el día de ayer, 22 de abril, a la señora de 83 años que falleció. Comentó que llegó al hospital sin protección para ser tratada de hipoglucemia y que al notar que presentaba síntomas parecidos a los del COVID-19, decidieron hacerle la prueba y salió positiva, pero que desgraciadamente esta mañana la señora había fallecido. También relató que su mamá fue la enfermera que atendió a la señora de 83 años, a la que hoy le pidieron que se hiciera la prueba de coronavirus para descartar que también estuviera contagiada. Revisando los comentarios de esa publicación a la que estamos haciendo mención, vimos uno que llamó mucho nuestra atención, porque de ser cierto lo que ahí se relata, estamos realmente ante una situación severamente preocupante en Ciudad Victoria. Dentro de los comentarios pudimos ver como una usuaria de las redes comentó lo siguiente, La persona encargada de relatar esta historia le contestó, el mayor contacto estuvo con ella cuidándola, fue su nieto, y ni él ni su familia se imaginaban que la señora estuviera contagiada, porque con esa edad se puede pensar que como ya está postrada en una cama no se puede infectar, pero no, hay que analizar con quién, quién la visitó, con quién tuvo contacto, quién la infectó. Nuevamente la usuaria de las redes sociales le contesta, así es, eso es lo preocupante, si nadie de la familia sabía que tenía COVID, lo que significa es que hay muchísima gente infectada y no lo sabemos. Hemos investigado a través de nuestras fuentes y nos han confirmado que efectivamente la señora de 83 años llegó ayer por hipoglucemia al Issste, que la señora que la atendió sí es la madre de la mujer que publica esta información. La señora de 83 años no sabía que tenía coronavirus y su familia tampoco, pues no tenían ningún tipo de síntomas. Entonces, ¿cómo se contagiaron? Como ellos, ¿cuántas personas más hay así en la ciudad, en el Estado, en el país? La realidad es que solamente nos están informando de los casos positivos que arrojan las pruebas que se realizan en los laboratorios públicos y privados autorizados. Pero no nos cuentan qué pasa con esos casos, ¿de dónde vienen? ¿Hay más integrantes de una familia infectados? ¿Son vecinos? ¿Son personas que viven solas? ¿Ya están en aislamiento? ¿Siguen trabajando? ¿Tienen hijos? No lo sabemos. Hoy por hoy, tenemos claro que ni la población ni el gobierno estábamos preparados para una situación como esta. Pero definitivamente, esto solo nos indica que hay muchos, pero muchos casos más que los confirmados y que estamos en peligro constante aún en nuestro propio hogar. ¡Suscríbete al canal!